Cuenta la leyenda que un grupo de colonos traicionó a sus compañeros durante los arduos trabajos de extracción de metales preciosos, huyendo con lo robado hacia la seguridad del Cerro Grande. Aunque la avaricia no necesita de ayuda para perturbar la mente del hombre o para nublar su juicio, afirmaban entonces que la culpa del crimen la habrían tenido los espíritus que resguardaban el territorio como una especie de venganza por haber llegado a perturbar la paz de la tierra y de desplazar a sus nativos. No fue poco el botín con que aquellos hombres pretendieron escapar luego de haber asesinado a sangre fría a sus compañeros para obtener la mayor ganancia posible, pues afirman que el monto del robo era superior a 300 kilos en oro puro, mismo que decidieron esconder bajo una enorme piedra en alguna parte media del cerro. Pero al emprender el viaje de vuelta, los ladrones fueron sorprendidos por un grupo de colonos que, tras enterarse de la atrocidad cometida en contra de sus compatriotas, decidieron armar una comitiva para recuperar el botín y hacer pagar a los responsables por sus crímenes. La desesperación que provocó en ellos el sentirse acorralados obligó a los ladrones a bajar de manera apresurada por el lado más accidentado del terreno. Sus cadáveres fueron encontrados más tarde apilados uno sobre otro en medio de un charco de sangre, luego de que una roca se desprendiera y les hiciera caer en seco desde lo alto de un precipicio hasta los afilados riscos. Sobra decir que el oro jamás fue encontrado e incluso hay quienes afirman que ello se debe a que estas riquezas ocultas están protegidas por los espíritus de aquellos ávaros delincuentes que además, como si de santos patronos se tratase, protegen a todo ladrón que acude al cerro grande a resguardarse. Cuentan que en algún lugar del cerro grande existe tanto oro oculto que quienes lograsen encontrarlo jamás volverían a verse en la necesidad, ni él ni sus descendientes lejanos de trabajar para vivir. Es la entrada a un cañón más grande que se conoce como Las Escaleras, en plena Sierra Madre Oriental. Ese lugar está plagado de misterios y leyendas. Entre 1910 y 1920, varios contingentes de revolucionarios y bandidos pasaron por ese cañón. En 1924, un bandido llamado Ricardo Gómez se llevó unos lingotes de oro de un tren que estaba en Rinconada, poblado perteneciente a Villa de García. Atravesando por el cañón de Rinconada, llegó hacia el cañón de Las Escaleras, para luego pasar a un poblado que se llama Canoas, que está en plena Sierra Madre y ahí bajaron por ese cañón otra vez a las escaleras. Ese relato se relaciona a su vez con una leyenda que habla de una familia de los alrededores, quienes viajaban en una carreta llevando provisiones para vivir en su rancho y como estaba lloviendo, se metieron a una caverna grande y fue la sorpresa de que encontraron ocultas sobre heno o sobre ramas, unas cargas con lingotes de oro. Dicen que los familiares hicieron un pacto muy extraño para que los recursos no pasaran a otra familia, nadie se iba a casar, que el que se casara iba a perder parte de la herencia. Una mujer o dos personas de ellos ya estaban casadas, pero el resto de los hermanos permanecieron solteros. Cuentan que en ese cañón hay más lugares con leyendas de tesoros enterrados, todavía hay gente que va y los busca. Un vecino me platicó que una vez una norteamericana pasó por la sierra buscando datos de su esposo que tiempo atrás había cruzado por ese cañón y que llevaba un cargamento que decían eran barras de oro. Nunca encontraron las recuas o el material que presuntamente llevaba. También se dice que muchas de esas riquezas pertenecen al diablo y que por eso lo mejor es no buscarle. Una vez fuimos un viernes santo a la hacienda del muerto en Mina, Nuevo León, con la intención de tomar unas fotos del lugar, pero se nos hizo raro que había una camioneta repleta de herramientas. Como ellos nos miraban con recelo y nosotros con temor les hicimos plática. Ahí se dijo que iban a buscar un tesoro y esperaban la señal de la relación. Una relación se refiere a la identificación, la señalización y la localización de un lugar en donde hay un tesoro oculto, pero también tiene que ver con peligros. Si alguien tiene malos pensamientos, el tesoro se convierte en carbón. También pueden ser los restos de un difunto y en consecuencia espantan en el sitio y se pueden contraer maldiciones. La relación se puede dar con una señal como un gas luminoso que sale de la tierra. Y precisamente esos señores que eran de Hidalgo, Nuevo León, estaban esperando que la relación les indicara en dónde estaba el dinero. Uno de ellos sostuvo que había soñado con una persona que le decía que viniera a buscarlo para desenterrarlo y llevarlo a un panteón cercano. Decían que eran los restos de un revolucionario que murió en el combate de Icamole en 1915. Una vez que lo encontraron, se lo llevaron a enterrar y en sueños se le volvió a aparecer y le informó que atrás de la capilla de la hacienda del muerto, en un arroyo que pasa por el lugar, verían la relación. Ya no supe si encontraron o no el dinero. En la sierra que está arriba de la cabecera municipal de Villa de Santiago hay una cueva que llaman del indio y en la que dicen hay un tesoro, pero que un indio la cuida. Una vez que encuentran la entrada se aparece el indio y les dice o todo o nada. Como es tanta la riqueza acumulada y no pueden llevársela, cuando regresan ya no hay cosas. Decían que cuando se enterraba un tesoro en la tierra o se colocaba sobre una cueva, mataban a alguien para que cuidara el sitio o que también mataban un burro o una mula y con su sangre untaban la entrada de la caverna para sellarla y evitar su profanación. Cuenta la tradición de que si una persona iba a enterrar un tesoro o un costal de pesos de plata limpia, debían dar una rastrada al lugar con una ristra de ajos o con un cabestro de cerda hecho preferentemente con la crin de un caballo negro. De esa manera quien buscaba el tesoro nunca lo iba a localizar porque se le aparecía una víbora que inmediatamente mordía al ambicioso intruso. Pero si el buscador era muy valiente, agarraba pronto la cabeza de la serpiente y la mataba. Entonces el animal se convertía en la ristra de ajos que se desparramaban por el suelo. El derrotero es propiamente el famoso plano del tesoro. Y una familia de Villa de García me facilitó un documento muy interesante que por su rareza voy a transcribir porque nos habla de la existencia de un tesoro. Saltillo, mayo 24 de 1838. Dedico este derrotero a mi tío Nicolás Sánchez. En el camino de Saltillo a Monterrey, en el punto llamado Carrizalejo, en ese cerro del rancho que está yendo hacia donde el sol se mete, está una cueva donde se encierran grandes cantidades y al pie de la cueva están unos resumideros de agua y como digo, está la puerta viendo hacia donde el sol se mete. Como sirve de puerta, esta es la seña principal y está además numerada con números negros. Está la puerta tan bien embutida en el cerro que parece hecha por Dios. En los brazos o en los pies está la cueva en un relis. Se recomienda que paguen una manda que tengo y es acabar la torre de la iglesia de Saltillo y el demás dinero tómelo usted que al cabo hay para que se haga millonaria su última generación. El dinero que hay está sellado en costales de Iscle y el demás de oro y plata en barras, pero del puro sellado se puede hacer millonario. No se olvide que está con el cadáver de mi esposa. Yo tuve acceso a una copia de este documento que data del 21 de mayo de 1853. El que escondió el dinero puso la cruz para que encontraran el tesoro y se le diera cristiana sepultura a su esposa, pero no vayan a buscarlo, pues yo ya fui y no existe tal señal ni mucho menos la cantidad a la que se refiere. Es probable que otros ya dieran con él. En cierta ocasión, unos albañiles que tiraban una casa y en cuyo patio había una noria bajaron para ver si tenía agua. En una de las paredes vieron un tubo de metal que, al abrirlo, estaba un documento que daba el derrotero a seguir de un tesoro oculto en el cerro de la silla. Estos, para quedar bien con su dueño, se lo dieron y este a su vez decidió regalarlo a un conocido comunicador de la localidad. Ya no se supo más del lugar. No se supo más de la ciudad, ya no se supo más de la ciudad. Ya no se supo más del departamento. ¡Gracias! 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 Platicaba la gente mayor que más o menos como a la mitad del cerro de Siwapigi, existe la entrada de una enorme cueva en la que hay un gran tesoro. El que la encuentra solo tiene dos perspectivas, o se hace inmensamente rico o se convierte en su tumba. En la cueva está el diablo, acechando al que entra. Hay monedas de oro esparcidas por todos lados. El que la busca deberá ir solo y llevar siete bestias, no más, no menos, ya sean caballos, mulas o burros. Estos, bendecidos previamente el día de San Antonio Abad, patrón de los animales y dejarlos afuera de la caverna en caso de encontrarla. Le estará permitido sacar solamente siete costales de oro. Mientras lo hace, sus pensamientos deberán ser limpios, piadosos y con intenciones de ayudar a los necesitados. Pero si está haciendo planes ambiciosos, egoístas y se está imaginando los placeres mundanos que alcanzará con aquella fortuna, entonces la cueva se cerrará quedando atrapado. Si logra engañar al demonio con pensamientos buenos en ese momento y una vez afuera cambiarlos, entonces aquella fortuna le traerá desgracias a él y a sus descendientes por siete generaciones. Platicaban los ancianos que una de las formas de localizar la cueva es buscar a la mitad del cerro un sauce llorón, planta que solo se da en lugares húmedos. El árbol enseguida desaparecerá. Esto será posible solamente los días siete de cada mes por la noche. Una vez localizado, encender siete velas benditas a su alrededor y rezar siete padres nuestros. Luego permanecer muy alerta porque de repente brotará de un lugar cercano un enorme chorro de agua que destapará la entrada. A partir de ese momento, quedarán siete minutos para penetrar o se cierra. Una vez adentro, tendrá de tiempo para sacar los siete costales exactamente cuarenta y nueve minutos y enseguida se cerrará. Se dice que más de uno ha logrado sacar los siete costales, para bien o para mal, pero que también más de uno ha quedado atrapado para siempre. Aseguraban algunos campesinos que ellos llegaron a ver el chorro de agua a lo lejos, aparentemente de manera casual, un poco antes de oscurecer o en noches de luna llena. Estos testigos estupefactos lo observaron todavía en la primera mitad del siglo pasado. Se cree que la cueva aún existe. Solo es cuestión de buscarla con las señas que decían los ancianos. En el pueblo de El Iberal, municipio de Teloluapan, vivía un señor llamado Otoniel. Este era un campesino que se dedicaba a la siembra de maíz, calabaza y frijol y a cuidar unas pocas cabezas de ganado vacuno y caprino que tenía. En una ocasión, cuando estaba arando su tierra para sembrar, vio que algo brillaba en el sol. Se acercó para ver qué era lo que había visto relucir y vio entonces que era un gusano de oro puro, de unos 30 centímetros de largo aproximadamente. Pero este gusano estaba vivo y caminaba arrastrándose por el suelo. El campesino lo tomó entre sus manos y en ese instante oyó en su mente una voz que le decía. Vamos a hacer un trato. Si tú me llevas a tu casa y me tratas bien dándome de comer lo que yo te pida, entonces yo, en agradecimiento, voy a ser del baño. Pero todo lo que haga no será excremento, sino que serán monedas de oro puro. El campesino aceptó el trato y se llevó el gusano a su casa, lo encerró en un cuarto y ahí le llevaba de comer todo lo que el gusano le pedía. Y este, en retribución, hacía del baño todos los días dejando regadas varias monedas de oro. Así pasaron los años, el señor se volvió rico, compró muchas tierras y ganado y ahora tenía peones que trabajaban para él. Tanta riqueza despertó la envidia y ambición de uno de sus hermanos, el cual se llamaba Alejandro. Este, de forma astuta, hizo tomar de más a su hermano Otoniel hasta el punto de emborracharlo y entonces le preguntó. Oye, hermano, ¿de dónde sacas tanto dinero? Otoniel, como estaba tomado, le confesó la verdad, le contó del gusano de oro que había encontrado y luego se quedó dormido. Alejandro aprovechó el momento para entrar al cuarto donde estaba el gusano de oro, lo agarró y se lo llevó para su casa. Ahí lo encerró en un cuarto y le puso comida, lo dejó solo y al otro día fue a asomarse para ver cuántas monedas de oro había dejado. Pero grande fue su sorpresa al ver que no había nada de gusano, lo único que encontró fue un vejuco en forma de gusano y en vez de monedas de oro, un montón de piedras. Cuenta la gente que este gusano de oro solo se le aparece a las personas de buen corazón o aquellas que le caen bien para ayudarlas y ofrecerles sus servicios. Pero si alguien de mal corazón o envidioso llega a encontrarlo o agarrarlo, entonces deja de ser de oro y se convierte en un pedazo de palo o vejuco para castigar de esta manera a los ambiciosos. Cuenta la gente de la comunidad de Tecolotlipa, municipio de Izcapuzalco, que hace muchos años sucedió lo siguiente. Una fiesta iba a celebrarse en la comunidad de Izcapaneca, poblado situado a pocos kilómetros de ahí y perteneciente al mismo municipio. Toda la gente del pueblo de Tecolotlipa estaba emocionada, pues pensaban asistir a dicha fiesta, ya que la mayoría de ellos tenía amigos y familiares en ese lugar donde se iba a realizar el festejo. Una muchacha llamada Antonia se encontraba entusiasmada por ir a ese lugar, así que le pidió permiso a su mamá para que la dejara asistir a ese evento, pues sus amigos Ana, Paula y Andrés la habían invitado para que los acompañara, diciéndole que tratarían de llegar no muy noche. La mamá de Antonia no quiso darle permiso, pues le dijo que era peligroso andar de noche por esos lugares. La joven se entristeció mucho, pues tenía enormes deseos de ir a esa fiesta y divertirse en compañía de sus amigos. Cuando el suelo empezaba a ocultarse, tras las montañas, todos se fueron a dormir, pues en aquellos tiempos no había luz y en los poblados acostumbraban a acostarse muy temprano. Antonia aprovechó esos momentos y saltando por la ventana de su cuarto, fue a buscar a sus amigos para decirles que se fueran solos, pues ella no podía ir con ellos, ya que su mamá no le había dado permiso. Sus amigos se entristecieron al saber que ella no iba a poder acompañarlos, entonces uno de ellos sugirió que aprovechara que su mamá se encontraba durmiendo y se escapara a escondidas para irse con ellos. La joven dijo que así lo haría pero que antes le dejaría una nota a su mamá, diciéndole que lo sentía mucho, que se iba a la fiesta con sus amigos y que procurarían llegar temprano. Así lo hicieron y todos se fueron muy contentos a Escapaneca, pero su madre que estaba intranquila fue a asomarse a su cuarto, tocó la puerta y al ver que no contestaba abrió y entonces se dio cuenta de que la cama estaba vacía y que su hija no se encontraba en el cuarto. En ese instante descubrió el recado que su hija le había dejado y al leerlo, su enojo fue tan grande que, sin medir las consecuencias, maldijo a su hija diciendo, yo te maldigo por desobediente y en cuanto llegues aquí, en piedra te has de convertir. Y como dicen que la bendición o maldición de una madre es muy poderosa, al momento en que su hija iba llegando a casa, la madre salió a maldecirla de nuevo y sucedió que en ese mismo instante, Antonia quedó convertida en una estatua de piedra. Al mismo tiempo que esto pasaba, su mamá se desintegró instantáneamente, quedando reducida en un montón de tierra. Dicen que esto que le sucedió fue un castigo divino por haber maldecido a su hija. Cuenta la leyenda que desde entonces a esa estatua se le conoce como la piedra parada y que solo podrá obtener el perdón de su madre y liberarse de la maldición hasta que llegue caminando a la iglesia de San Francisco de Asís de Iscapuzalco y una vez ahí, le pide perdón a su madre y a Dios. Algunas personas han intentado desenterrar a esa estatua de piedra, pero al empezar a excavar a su alrededor, se topan con pura piedra y ya no pueden continuar, pues si lo hacen, la estatua se entierra más profundamente. Es por eso que ahora se ve más pequeña, pues cuentan que anteriormente estaba como del doble de su tamaño actual. Dicen los lugareños que por cada año que transcurre la estatua avanza a un paso y que así, poco a poco, va caminando, tratando de llegar a la iglesia mencionada para liberarse de la maldición y así recuperar su forma humana y a la vez, lavar su pecado. Muchos aseguran que ese paso lo da cada 24 de junio, el día de San Juan. También cuentan que algunas personas ya han ido en esa fecha para tratar de comprobar si en verdad se mueve dando un paso, pero justo minutos antes de la medianoche se quedan dormidos por un rato, como bajo el influjo de un extraño poder, y cuando despiertan, la estatua ya ha caminado un paso, aunque dicen que no da un paso normal, sino que lo hace como dando una vuelta, y al quedar de nuevo de frente, solo avanza lo que mide uno de sus pies, pues como si pusiera un pie pegado al otro. Algunos cuentan que en esa fiesta, ella quedó embarazada y que por ese motivo su pecado es doble, pues la maldición también alcanzó a su hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se apellidaba Rentería, en algún pueblo de la región habitó, ya que en varias localidades utilizó diversas cuevas para esconderse. Después de robar a los ricos en la región, se le conocía como Rentería la Apóstata. Él se dedicaba a asaltar las diligencias, haciendas, templos, robando todo lo de valor que pudiera existir en estos lugares de toda la región, como joyas, dinero, animales. En los templos se robaba custodias, los cálices, peañas, coronas de los santos, los ornamentos sagrados, las vestiduras bordadas en oro con incrustaciones de piedras preciosas, candelabros de oro y plata, recamados con perlas y pedrería muy valiosa, crucifijos de plata y de oro, en fin, todo lo de valor que tuvieran las iglesias. Todo esto lo escondía en algún lugar entre cerros. Eran muchas personas que lo perseguían para atraparlo y se les perdía en lo más espeso de los montes sin que la gente pudiera ver el sitio de su escondite. La gente de varios pueblos de la región afirma que varias veces asaltaba los templos. Cuentan que venía montado en una mula muy grande de color negro y traía una capa también negra. Se hizo pasar por un sacerdote enviado de la ciudad de Guadalajara. Varias veces en diferentes lugares celebraba misa. Cuando la gente se iba a dormir, él aprovechaba para llevarse todo lo de valor que existía en el templo, desde las alcancías hasta las joyas que tenían los santos de esa capilla, junto con las custodias y los copones. De madrugada, cargó todo en su mula prieta y salía de los pueblos con rumbo desconocido. Ese era su modo de operar. Se ganaba la confianza de la gente, haciéndoles creer que era un sacerdote habilitado y así se introducía en los templos para apoderarse de todo lo que de valor pudiera tener. El gobierno cansado de las tropelias de este renegado hizo una batida general en toda la región y logró encontrarlo cuando llevaba el botín del último de sus robos. Tras un juicio, se decidió ahorcarlo. Se le sentó en su mula prieta con las manos atadas a la espalda y se le puso una soga en el cuello. Le dieron un varazo a la mula. Esta comenzó a andar, dejando colgado a Rentería, que se balanceaba en la rama más alta de un mezquite. Decían que la mula prieta comenzó a andar y la gente fue tras ella. Los llevó directo al tantas veces buscado escondite de Rentería, que era una cueva ubicada en un cerro. Pero, al llegar a la sala del tesoro, vieron que estaba tapada con una gran piedra imposible de mover y oían el ruido del agua que goteaba en la caverna que parecía decir todo o nada. Deberían llevarse todo el tesoro o no podrían llevarse nada. Se dice que quien quiera llevarse el botín sagrado deberá ir a cada uno de los templos que fueron saqueados y pedir perdón a nombre del bandido. Solo así la cueva de Rentería, llamada del todo o nada, se abrirá por sí sola en un sábado de gloria. Se cuenta que por las noches la mula prieta se ve vagando por los antiguos caminos reales más solitarios de piedra, llevando a todo aquel que quiera conocer el sitio en el que se encuentra este fabuloso tesoro que está a la espera de aquel osado explorador que sepa hallar la manera de abrir la piedra que cubre la sala del tesoro. Al paso del tiempo de su muerte, los curiosos fueron en búsqueda de los tesoros. Algunas personas cuentan haber visto el diablo columpiarse de cerro a cerro, por lo que optaron en colocar una cruz exorcizada en cada cerro. La tradición oral Cuenta la tradición oral de las viejas generaciones que empresa de los Cerna, existe una pequeña red de túneles que comunica por el subsuelo de los antiguos pozos del pueblo hasta algunas de las viejas casonas y a otros lugares secretos. Estos túneles, según la leyenda, servían para refugiarse o escapar de los eventuales ataques que se llevaron a cabo durante la Revolución Mexicana y durante el Movimiento Cristero. Se dice que durante los constantes ataques que sufrían las personas por aquellos tiempos, el poco o mucho dinero y pertenencias valiosas que se tuvieran, eran escondidas por sus dueños en esos túneles que habían sido cavados por debajo de la tierra. Se habla de grandes tesoros también, que fueron escondidos en barrancos y cuevas, producto de los vastos saqueos y robos que se hicieron haciendas, iglesias y casonas de aquella época. En la vieja casona donde estuvo ubicada la casa de los Serna, mismos que asesinaron al revolucionario José Velasco, existe un viejo pozo en el que muchos aseguran se encuentra una de las entradas principales a los túneles y en los que se guarda un gran tesoro perteneciente a los hermanos Serna. Lo que sí es verdad es que aún hoy en la actualidad ese pozo sigue sin ser explorado y aún más sorprendente es la excesiva profundidad que parece tener. Parece que estratégicamente los túneles conectan hasta los más viejos pozos del lugar con algunas de las principales casonas. Un par de estos pozos desgraciadamente ya han sido tapados. Todos cuentan que durante la construcción del puente Gómez Morín, al realizar las excavaciones para los cimientos, justo en uno de los extremos de la cortina de la presa, de entre unas grandes piedras, se encontró un viejo pozo con rocas que fungían como escalones, lo cual aparentemente servía para bajar hacia las profundidades, pero dicho pozo parecía haber sido aterrado con piedras para poder continuar con la construcción del puente, fue necesario rellenar el pozo en su totalidad. ¿A dónde llevaba ese pozo? ¿Sería alguna de las entradas a los legendarios túneles? Hay quienes aseguran que además existe un túnel escondido en las entrañas de la barranca en la que desemboca el agua de la vieja presa, justo en el cerrito denominado La Nariz. Cuentan que por entre dos enormes piedras que se encuentran en el lugar, se accede hasta las profundidades del cerro. El espacio es tan reducido que solo puede caber una persona de complexión delgada y arrastrarse un poco hasta quedar dentro del lugar. Don Guadalupe era un hombre un tanto anciano que como todos los días bajaba hasta el fondo del barranco con la finalidad de encontrar leña para su hogar y para uno que otro cliente que se lo pidiera. Él comentó que mientras cortaba leña de un viejo árbol seco, escuchó como justo a sus espaldas parecía huirse el tintineo de cientos de monedas que caían al suelo, como si alguien hubiese vaciado una cubeta de estas sobre una roca o superficie firme, afirmó. Sorprendido Don Guadalupe giró hacia su izquierda con la finalidad de ver de qué se trataba o qué podía ser ese extraño ruido que era obvio parecieran ser bastantes monedas. Al hacerlo se dio cuenta que de entre unas rocas del barranco y de lo que parecía ser una madriguera salía un brillo realmente destellante. Era como si el sol estuviera adentro. Ya en la cena, el señor, entre plática y plática, contó lo sucedido. Fue entonces cuando la esposa le contó que ella recordaba que su padre le había contado una vez que durante la guerra de la revolución y el movimiento cristero las personas solían esconderse en barrancos a los que era difícil el acceso y que uno de esos lugares que sirvió precisamente como refugio era justamente esa barranca y que en ella habían sido escondidos las pertenencias de los más adinerados de los alrededores. ¿Y si era el tesoro de los cristeros? preguntó el hijo mayor. Al día siguiente, muy de mañana, partieron Don Guadalupe y su hijo mayor hasta el fondo del barranco con la finalidad de explorar esa misteriosa luz. Pero la sorpresa fue mayor cuando llegaron al lugar y no parecía haber rastro de ninguna luz brillante y aún más sorprendente, no había ningún agujero, ni madriguera, ni nada. Solo el rastro donde el día anterior el señor hizo su leña. Arrepentido de no haber aprovechado la oportunidad de haberse acercado más para ver de qué se trataba, el señor regresó a su casa. Muchas son las personas que han tenido la oportunidad de encontrarse con el tesoro, pero por miedo o a veces indiferencia se alejan del lugar y cuando recapacitan o cuentan lo sucedido y regresan, no encuentran rastro alguno. Cuando Don Guadalupe contó lo sucedido, varias personas comenzaron a bajar a esa barranca con curiosidad, morbo y hasta incredulidad, pero siempre con la finalidad de encontrar esa puerta misteriosa que parece ser el acceso a un túnel en el que podría seguir oculto el tesoro de los cristeros. ¡Gracias! 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 El centro escolar Miguel Hidalgo frente al Jardín Juárez en el barrio de Analco fue construido alrededor de 1950. Son dos edificios gemelos y aún conservan los letreros. El de niñas por el lado de la calle Allende y el de niños por Belisario Domínguez, pues uno de los edificios, la escuela 12, era solo para niñas y la escuela 20 era el de los chicos y así fue hasta mediados de los 90. Durante la construcción de este edificio sucedió este hecho que a continuación les cuento. Esta escuela ocuparía el amplio terreno donde en algún momento estaba el cuartel revolucionario Hermeregildo Galeana, bautizado así por el general revolucionario Sergio Pazuengo, quien murió en batalla en 1916, por lo cual no pudo recuperar el inmenso tesoro escondido en su cuartel. Durante la construcción de los nuevos edificios había la necesidad de dejar un velador en una improvisada caseta para que vigilase. Don Juan, un hombre anciano de 65 años, desempeñó este papel. Debido a su edad, no fue contratado como albañil, que era el empleo que solicitó, pero conmovido por la historia de este hombre que se hacía cargo de su esposa y cuatro nietos, después que su hijo y la esposa fallecieran de forma trágica, dejando huérfanos y desamparados a sus cuatro hijos. Así que el capataz dejó que Don Juan trabajara como velador. Aunque, de avanzada edad, Don Juan era un hombre fuerte y robusto. En su juventud, fue una verdadera tormenta, muy aficionado a los tragos y a las peleas, donde su inseparable amigo y ahora compadre Héctor lo acompañó en un sinnúmero de correrías. Muchos fueron los dolores de cabeza que le dio a su esposa, pero fue siempre un hombre trabajador y ella una esposa paciente. Al ser un hombre activo, acostumbrado a las jornadas duras, el ser velador le resultaba bastante aburrido. Por eso ocupaba su tiempo en acomodar el material y revisar el avance de los demás trabajadores. Como él tenía una vida de experiencia, podía ver a simple vista los errores de los albañiles, como esas coronas de los cimientos. La zanja estaba un poco grande para ellos. Revisó más de cerca y notó que el problema fue porque una de las paredes de la zanja se había desmoronado un poco. Fue por una pala y dio unos golpes con ella en los laterales de la zanja y se volvió a desmoronar. Intrigado por la fragilidad del terreno, tomó una bocacha, se puso de rodillas y se inclinó para ver qué tanto era la parte del terreno que cedía. Dio unos golpes con esta herramienta y de nuevo se desmoronó un poco más. Lo hizo de nuevo y esta vez el desmorone fue tanto que le llenó el brazo de tierra. Don Juan lo sacó rápidamente y mientras sacudía su brazo, vio que se había hecho un hoyo profundo. Se inclinó de nuevo, metió su brazo completo y dentro de ese hoyo no pudo tocar ni las paredes ni mucho menos el fondo. Extrañado por este suceso y debido a la escasez de luz, pues el foco fuera de la caseta estaba a unos 15 metros de ahí. Fue a la caseta, encendió una vela que estaba sobre un maltratado platito de cobre con la que hacía sus recorridos nocturnos usándola como linterna. Regresó con ella, se arrodilló trabajosamente, se inclinó estirando el brazo con la vela hacia dentro del agujero y se quedó paralizado por lo que vio. Dentro de aquel agujero, al fondo se podía ver la luz de la vela reflejada en un brillante muro dorado. Indudablemente, eran barras de oro puro. Don Juan no lo podía creer. Se enderezó y sin quererlo, volteó nervioso a todos lados. Cerciorándose que nadie lo hubiese visto, el corazón se le salía por la boca. Casi temblando por la emoción, regresó a su caseta a pensar un momento, no podía creerlo. De repente, sus problemas acabarían de tajo. Pensó en una casa más grande, en comprar un majestuoso Cadillac, último modelo. ¿En dónde podría cambiarlo? ¿Cómo se lo llevaría? Eso era lo más importante ahora. Claro, su inseparable amigo y compadre, Héctor, debía ayudarle. Pero, antes de salir, echó un par de paladas de tierra dentro del hoyo y lo tapó con unas tablas y una lámina que encontró. Salió deprisa, llegó a la calle Urrea, donde vivía su amigo y con fuertes golpes en la puerta metálica, éste salió de inmediato. Juan, ¿pero qué diablos te pasa? Preguntó intrigado, mientras aún se abotonaba la camisa. Ven, tienes que acompañarme, le dijo Don Juan. Apresuradamente, regresaron a la construcción. Juan quitó la lámina, las tablas, la tierra que él mismo echó y le dio la vela a su amigo para que se asomara. Héctor, que no sabía nada, aún así, quedó mudo de la impresión y exclamó por fin, Juan, esto es una fortuna inmensa, sólo lo que se alcanza a ver son más de 20 barras de oro. Aunque sólo fueran esas, es una cantidad enorme de dinero, simplemente no te lo gastarías en lo que te queda de vida. En lo que nos queda, compadre, corrigió Don Juan. Como pudieron, entre los dos sacaron un pesado lingote del precioso metal. La barra era de la medida de un litro cúbico, es decir, unos 20 kilos de oro sólo en una barra, a 7 pesos y pico cada gramo, dijo Héctor emocionado. ¡Uf! ¡Una fortuna! ¡Sólo en esta pieza! ¿Pero cómo harían para sacarlas? El turno apenas iniciaba y aunque eran pocas las personas que andaban por las calles después de las 9 de la noche, había el riesgo que alguien pudiera verlos. Pensando en la mejor manera de sacar el tesoro y mientras observaban el lingote de oro macizo en la pequeña mesa de madera dentro de la caseta, Don Juan sacó algo debajo de un burro y exclamó ¡Pospa los nervios, compadre! Y se empinó una botella con mezcal que Don Juan escondía pues como buen duranguense esa era su medicina general para cualquier dolor físico o sentimental y le ofrecía además buena calefacción en las noches más frías. Héctor siguió el ejemplo y así bebiendo y pensando acordaron que llevarían el tesoro en carretillas calculando unas 6 barras por viaje tapadas con la única cobija que estaba ahí a la casa de Héctor que era la más cercana y debían sacar todas las barras en esa noche para que nadie supiera pero si los alcanzaba a la mañana con un par de viajes que lograran sería suficiente. No importa que tuvieran que desaparecer de la ciudad para evitar el obligado interrogatorio solo había un problema aún era algo temprano esperarían un par de horas a que las calles estuvieran desiertas para evitar ser descubiertos. Siguieron bebiendo y ya algo briagos se les ocurrió ir a una cantina en la plaza de las víboras cerca de ahí aprovecharían para celebrar su nueva riqueza y de paso dejar que pasaran un par de horas para que las calles estuvieran desiertas. Tomaron la barra la escondieron de nuevo en el hoyo pusieron la lámina y las tablas de igual manera y salieron cautelosamente. En efecto en el trayecto por calle Arista pudieron ver una joven pareja y un caballero que los saludó amablemente aún había gente pernoctando y ya eran más de las 10 de la noche llegaron a la cantina y por los nervios bebieron con celeridad para apaciguar las ansias los nervios y la desbordada alegría ante la posibilidad de un cambio tan drástico en su vida entre risas planes felicitaciones acabaron tan ebrios que el cantinero los echó y se quedaron a dormir en esa plaza y despertaron muy entrada a la mañana confundidos y desorientados. Ese día por toda la ciudad de Durango se esparció rápidamente un rumor habían encontrado un tesoro la gente pudo ver como la policía alejaba a los mirones y salieron de ese lugar dos camionetas de policías cerradas de esas tipo panel a las que llaman julias casi al ras de piso por la pesada carga que llevaban que al decir de la gente era un enorme tesoro de más de 200 barras de oro puro estos hechos sucedieron en el invierno de 1950 arrancaba la gestión del entonces gobernador Enrique Torres Sánchez una de las más productivas para la ciudad se fundaron las escuelas de pintura y música en esa gestión además se erigió el monumento a Guadalupe Victoria entre muchas obras más escuelas y Telecom media de mayor de mayor de mayor i Minnesota la gente es ¡Suscríbete! 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 Don Francisco, para evitar un malentendido, dijo a sus hermanos y amigos, sigan trabajando! Y él se quedó afuera del pozo, al lado de los sujetos armados, viéndolos de reojo, muy alerta por cualquier cosa mala que intentaran hacer. Después de haber escarbado unos 30 centímetros más abajo, se empezó a descubrir una olla de barro tapada, pero, al momento de quebrarla, quedaron asombrados al ver que la olla estaba llena de carbón, en lugar de oro, que es lo que esperaban descubrir. Uno de ellos gritó, ¡Oh no! Algunos estaban con la boca abierta y otros con los ojos saltados, pero todos quedaron en su mismo sitio, como paralizados en silencio por varios segundos, sin decir nada ni hacer nada. Hasta que uno de ellos rompió el silencio y dijo, ¡No lo puedo creer! Para mí que el dinero está más abajo y esa olla la pusieron para engañar o confundir. Entonces, el sujeto dejó su rifle, se bajó a escarbar, y una vez que sacaron los tepalcates de olla y más tierra, el terreno ya estaba muy duro y compacto, comprendiendo así que ya no podía haber nada. ¡No lo puedo creer! 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 ¡Gracias! 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 Mi abuelito, padre de mi mamá, un día de su infancia, como todo niño curioso, se entretenía en casa de unas personas vecinas a su hogar. La curiosidad de aquel niño lo llevó a descubrir cuatro misteriosas cubetas. Al asomarse en una, se percató que estaban llenas de monedas, mismas que en su momento no pudo interpretar, sino que muchos años después supo que se trataban de monedas de plata. Los residentes de la casa, al darse cuenta de lo que el niño había descubierto, lo llamaron y lo entretuvieron dándole unas tostadas con miel. Enseguida de esto, el infante pudo observar como un hombre, allá tras lomita, acarriaba aquellas cubetas sospechosamente, de las cuales pudo ser testigo de su contenido. Mi abuelito, perteneció a la época de la revolución mexicana, tiempo en el cual las personas se acostumbraron a ocultar sus valores bajo tierra, producto de los constantes saqueos, robos o asaltos. Mucho tiempo después, pasada la revolución, aquel lugar donde se le vio aquel hombre perderse con las cubetas, se convirtió en un sitio cargado de fenómenos paranormales, como la aparición de un hombre, que a pesar de que el lugar estaba cubierto por hojarasca, no producía sonido alguno con sus pisadas. La gente, por lo tanto, ya no quería pasar por dicho lugar, pues constantemente eran asustados por toda clase de apariciones. Allá por los años 1930, en la comunidad de Laguna Seca, poco antes de llegar al vulcanológico, en el municipio de Villa de Álvarez, vivía Don Isaac Ruiz, con su tercera familia, ya que Don Isaac había enviudado dos veces y con algunos de los hijos de la primera esposa vivían con él. Un día, María Maruca acompañó a su papá a ordeñar en la mañanita. Al poco rato a Maruca le dieron ganas de ir a orinar y algo más. Estando sentada, empezó a jugar con una varita, moviéndola en la tierra, al pie de las raíces de un guayabo. Empezó a ver entonces monedas de oro y plata, y Azorada se levantó de inmediato y corrió al corral donde estaba su papá ordeñando. Pero para ese entonces su papá ya había terminado de ordeñar y se fue a su casa apresuradamente. Llegó Maruca corriendo toda sudorosa por haber corrido desde el corral hasta la casa que quedaba un poco retirada, porque a Don Isaac no le gustaba el olor de las vacas. Le preguntó a Maruca, ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes corriendo asustada? Y Maruca, con medias palabras, le quería explicar, pero era tanta la emoción que no le entendía qué estaba pasando. Ya que se calmó, Maruca le platicó a su papá lo que ella vio, y al oír eso, se acercó la madrastra Nicolasa y le dijo, Si es cierto, te damos el rancho con todo y vacas, y nos vamos a Colima, y tú te quedas con todo, pero dinos, ¿Dónde está todo el tesoro? Y Maruca comenzó a correr para decirles dónde estaba, pero Nicolasa le dice, Mira Maruca, tú nomás nos dices dónde está y te vas de regreso a la casa. Pues así fue, Maruca les dijo que estaba a un lado del guayabillo, y muy cerca de la piedra grande, y enseguida se regresó a la casa. Después de dos horas, regresa Nicolasa con Isaac muy enojados, y todos llenos de ira y polvo, y le dice a Maruca, Dinos dónde escondiste el tesoro, porque nosotros solamente encontramos muchos pedazos de carbón. Después, con el paso del tiempo, Maruca se casó con un profesor rural, llamado Isidro, y se fue con él. Después de mucho tiempo, Maruca siguió insistiendo que allí, al pie del guayabillo, está el tesoro. Muchos han visto que los jueves santos de cada año, ven arder al pie del guayabo, pero nadie se ha atrevido a escarbar de nuevo, porque tienen miedo de la maldición de don Isaac, que dijo que el que lo encuentre, se va a morir a los tres días. También dicen que cuando encuentran un tesoro, y hay envidia, se convierte en carbón. ¿Será cierto? El guayabillo sigue donde mismo, y si quieres ver la lumbre, pide permiso un jueves santo, y lo verás. Esta leyenda la platicó la tía Maruca muchas veces, y todavía antes de morir decía, busque el tesoro. La siguiente historia me la compartió un amigo buscador de tesoros. Dice así. Todo comenzó con una búsqueda más. Se había confirmado un punto donde se suponía se hallaba un entierro. La cita tuvo lugar en una noche como cualquier otra. Toda la herramienta necesaria estaba lista para iniciar la excavación. Se reunieron entonces quienes participarían en la labor. En la noche parecía perfecta. Todo pintaba para un momento de suerte y éxito. Las primeras paladas, poco a poco, comenzaban a revelar el misterio de lo que estaba allí abajo. Pero en ese momento, cuando parecía no suceder nada, nuestro protagonista notó como a un compañero se le transformaba el rostro con una apariencia macabra. Es así como nuestro amigo supo que algo malo le sucedía. Enseguida, de aquel hombre, con apariencia demoníaca, surgió una voz que decía lo siguiente. De aquí se van a salir largando, porque aquí no van a encontrar nada. No se los voy a dar. Aquel momento dejó en shock a todos. Mientras tanto, el sujeto poseído, conforme pasaron los minutos, volvió a la normalidad mostrándose desconcertado de la situación. Esto siguió denotando una serie de irregularidades en aquella búsqueda, lo que ocasionó que se cancelara. Sin duda, una inquietante historia llena de terror y misterio. Sin duda, lo hombre, учiste tu lo健esina en flash con el servicio de nuestra ciudad. Sin duda, no viene todo ¡Gracias! ¡Gracias!